Para que no lo sorprendan en la calle con frases y estilos que usted desconoce, aquí les enseñamos léxico meñístico. Así es que dímelo, guay. ¿Qué es eso para decir que tú querías hablar conmigo? ¿Qué es lo que es? Suelta, pues que tengo que irme. Chalape, mira, yo todavía quiero decir una demencia. Que si yo no te la digo, te voy a morir, mira. Yo he tenido rantambuco pocotón de man, Efraín, pero tú eres el man, mira. Cuando yo estoy contigo y se te quita la camisa, yo besé pocotorrantan de tatuajes con un hombre de guiale. Ey, papi, yo sé que tú eres el man, mira. Niña, niña, ¿qué es lo que tiene la cabeza? Sé que soy la única lady del gueto que te lava la ropa cuando me dicen en la oreja, ven pa' acá, mami, y pégate. Ey, papi, yo creo en ti, mira. Ten cuidado. Cuando a tu pasero tú le dices que yo soy tu guial, que yo soy tu pai. Ey, me siento orgullosa de ti. Cuando viene otra estúpida. Ay, coño. Y te quiña el ojo y te enseña el diente de oro. Y después tú me dices que suba pa'l chanting, que vienes ahora. Ey, me quiero morir de celos, ¿sabes? Ya, papi, yo creo en ti, mira. ¿Cómo así? A pesar que siempre estás guardado, ey. Ey, yo te llevo el pebre a la joya. Ay, shush. Yo sé una vaina, que cuando tú salgas, papi, tú me vas a poner en fama. Ah. Ah. ¿Sabes por qué, Fren? Porque tú vas a mí, mira. Mentira. Pa', pa', pa' finalizar la vaina. Tú eres el man de la huevazón. Dale, dale, loco, está bien, está bien, está bien. Dale, yo te voy a montar. Dale, ¿cómo? Ofe, ofe. Que sepa, mami, repíteme todo lo que me dices. Hay que no te oír nada. Estaba hablando con Fren, hay que tú seas cabeza. Me veas se me quieren pedirle. Ja, ja, el huevazo. Okay, y ahora quitamos palito .